El silencio, el silencio envuelve el espacio, la soledad en la agonía de un corazón marchito, quizá en la atmósfera hay una brisa de agonía insuperada, el dolor cubre mi pecho, la razón no es una aliada, mis ojos ya no tienen lágrimas, pero si reflejan el dolor de haberte perdido, ya no lloro, ya no cuestiono el tiempo, hago mío el dolor, me fortalezco, pero aún así en mi recuerdo estás tú, en mis sueños te veo, te abrazo y en mis sueños te beso, pero en mi realidad te añoro y te pienso, todo el tiempo, todo en silencio.